Que ya viene. Bravo, Casilda. ¿Estás estupenda? Muy bien. ¿En serio? Porque entre mi tamaño y este color parezco una berenjana. Nada, apetitosa. No digas eso, Rosina. Lo cierto es que mi tía se ha superado con tu vestido. Te sienta como un guante. De tanto. Me aprieta una jarta. ¿Y el peinado? Pues me lo ha hecho aquí la Edwighis. ¿No les gusta? No es muy de su estilo. ¿Qué estilo? ¿Qué estilo? Digamos la verdad. Me pega tanto como una peluca a una mona. Si es que de esta guisa parece que voy disfrazada para carnes toletas. Bueno, mujer, ya te acostumbrarás a vestir de esta guisa. Yo, sin embargo, no creo que pueda acostumbrarme a verte con esta facha. Pero, en fin, estos son el peinado y el atuendo que corresponden a tu nueva condición. Agustina, dile a doña Susana que estamos muy satisfechos con su trabajo. Puede cosernos algo más en este estilo porque casi la va a necesitar más vestidos. Así se lo haré saber, señora. Edwighis, acompáñala a la puerta. Sí, señora. Señora Agustina, denle recuerdos de mi parte a tu alar del altillo. Y, por favor, por favor, no les diga que me ha visto de esta guisa. Ni lo del peinado y tampoco lo del sombrero, por amor de Dios. Si se quieren reír, que se vayan al cerco. ¿Qué, Casilda? Retomamos las clases de lectura. Ah, no. No, no, discúlpame, doña Leonor, pero es que con tanto trajín estoy agotada. Si es que al final va a ser más duro ser señorona que ser criada. Pues entonces vamos al jardín y te voy a dar una clase de botánica. Ah, pues eso sí, eso mucho mejor. Mejor entre plantas que entre letras. Venga, vamos. Pobre Casilda. Me da mucha pena verla así encorsetada. Sí, está un poco ridícula. Bueno, mujer, yo tampoco he dicho eso. Ay, menudo trabajo nos espera. Tenemos que convertir a la criada en una señora con máxima urgencia y no sencillo, ya sabes. Aunque la mona se vista de seda... Rosina, te ruego que no hables así de Casilda, ¿estamos? ¡Liberto! Vamos a decir que tú no piensas lo mismo. Eh? ¿Qué?